La astrología y las vidas pasadas es un tema un tanto difícil y complicado, pero muy profundo de la astrología ancestral. Ya que introducirse en este conocimiento, comprender las raíces de lo que sucedió en el pasado para tomar nuevas decisiones en el presente y que en el futuro pueda tener resultados más trascendentales. Porque el pasado genera un presente y el presente genera un futuro. Por lo tanto, cuando uno comienza a rastrear las raíces de donde uno vino, éste puede permitir encontrar los valores más acertados como también los errores más cruciales y evitar reproducirlos y más bien vivenciar y reforzar los aciertos. Ver hacia atrás implica conocer la sombra que nos persigue desde el pasado genético y una vez que conocemos esa sombra, ese rastro, esa hilacha, del pasado podemos optimizar el presente. Muchas veces solamente buscando trascender el presente no es suficiente porque como dijo uno de los maestros, que si conoces las causas, los efectos cambian. De tal manera que vamos a ir presentando cómo ese pasado puede ser esclarecedor para este presente. Se sabe que tiene un fundamento este conocimiento en el pasado que ya fue explicado mucho en las técnicas de las constelaciones familiares o de la astrogenealogía. Pero realmente existe una astrogenealogía y unas constelaciones ancestrales que no hay que olvidar. La astrología y las vidas pasadas es un tema un tanto difícil.